Ahora me dices canalla Después que te di un hogar Hoy me dices que me vaya Que ya no me quieres más Ahora dices que soy un borracho Que soy mujeriego y soy un perdido Y a todas tus amigas les andas contando Que soy un perverso y malo contigo Eso tenías que ver antes de hacerte de mí Para que no andes llorando Ni pregonando lo que yo fui Eso tenías que ver antes de hacerte de mí Para que no andes llorando Ni pregonando lo que yo fui Yo no cambiaré jamás Porque ese será mi signo Ese será mi destino Y así tengo que morir Yo no cambiaré jamás Porque ese será mi signo Ese será mi destino Y así tengo que morir Si no me soportas más Déjale libre mi camino Coge tus cuatro cositas Y déjame vivir tranquilo Si no me soportas más Déjale libre mi camino Coge tus cuatro cositas Y déjame vivir tranquilo Si dices que soy borracho y mujeriego ¿Por qué te fuiste conmigo? Ahora me toca decirte Coge tus cuatro cositas Y déjame vivir tranquilo ¡Échale mi hermano! ¡Échale mi hermano! Yo no cambiaré jamás Porque ese será mi signo Ese será mi destino Y así tengo que morir Yo no cambiaré jamás Porque ese será mi signo Ese será mi destino Y así tengo que morir Si no me soportas más Déjale libre mi camino Coge tus cuatro cositas Y déjame vivir tranquilo Si no me soportas más Déjale libre mi camino Coge tus cuatro cositas Y déjame vivir tranquilo Coge tus cuatro cositas Y déjame vivir tranquilo